Mi música tropical Ay, 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 si no te quisiera tú me podrías cantar Es latino Nadie te hará sobreír, como yo lo hago Si hay alguien le pago, por tarde vete Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Me gusta tu forma de bailar, me gusta full movimiento Lo haces de manera especial, con ese ritmo violento Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Que emoción, que emoción, que emoción Lo que suena a nivel internacional Lo que pasó entre tú y yo Ahí quedó Digo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón Mi música tropical Todo lo que quieres ver Número en la luna por ti Número en magia Número en magia Un geste de magnesia Un geste de magnesia Un geste de magnesia Pepe Umero en magia Torte Torero Cu En magia Q En magia Con